Hoy vamos a ver cómo van mis inversiones de altísimo riesgo en DeFi, en las tres en las que invertimos. Y yo os adelanto, os hago un spoiler, que me voy a salir de una de ellas. Y la pregunta es, ¿invertiremos en otra? ¡Vamos a verlo! ¿Qué pasa colega? ¿Cómo estamos? Soy Pedro Reyes y amiguitos y amiguitas, vamos a contar verdades. ¡Empezamos! Ya sabéis que nos hemos puesto un poquito locos y hemos empezado a invertir en plataformas DeFi, en pool con unos APR exagerados y de muy alto riesgo. La idea era invertir en plataformas más o menos seguras, de riesgo medio-bajo, y hacer una inversión en un pool compuesto por una cripto fuerte y otra de muy alto riesgo. Con eso conseguimos, pues en esa pool que nos den unos APR buenísimos. Venga, rápidamente repasemos los criterios que hemos establecido para este tipo de inversiones. 1. Plataforma de riesgo medio-bajo. Volvemos en DeFi Llama que tenga un TVL interesante y estable, o quizás incrementándose mejor, que lleve cierto tiempo, auditoría pasada, etcétera, etcétera, etcétera. Y en redes diferentes, ¿vale? Para ir minimizando los riesgos. O sea, todo lo que es exposición a varias redes. Segundo, pool dentro de esa plataforma que tenga una cripto fuerte y otra de alto riesgo. A esta de este riesgo es a la que analizaremos con todo lujo de detalles. Que su valor se mantenga bastante en el último periodo de tiempo, que no tenga una inflación en el corto plazo. Bueno, lo típico del tokenomi, ¿vale? Tercero, el APR. El APR tiene que ser superior a 120%, nada más y nada menos. ¡Qué locura! Cuarto, y tendremos que hacerle un seguimiento más estricto para cuando veamos alguna alarma, salirnos cuanto antes. Pues si el token baja muy rápidamente de precio, si el TVL del pool decrece, si su APR disminuye, bueno, lo típico. Ya hemos realizado tres inversiones de este estilo, de altísimo riesgo, que podréis ver en una lista de vídeo que os dejo aquí arriba a la derecha. Ahora lo que debemos hacer es ver cómo van y si siguen cumpliendo los criterios por los que entramos en ellas, los criterios de inversión en cada una de ellas. ¡Vamos a verlo! En la primera que invertimos fue en CyberSual, en el par CyberEtherium, que ahora mismo está dando un 443%. La liquidez que tiene metida dentro es, este par es 1,8 millones, o sea que no está nada mal. La plataforma tiene un TVL de 69,5 millones. Nuestro pool vale ahora mismo 1,123. Tenemos unos Cyber sin reclamar, que podemos reclamar. Bueno, pero vamos a verlo en el Excel, que ahí es donde se ve bien, ¿vale? Aquí lo tenemos, Cyber, que entramos el 8 de marzo y es 22. Entramos con 975. Nuestro valor del pool ya vale 1,122, que es un 15% más. ¡Muy bien! Las ganancias, ya hemos sacado de ahí 163,5 dólares. Y ahora mismo lo que hemos visto, 3,7 Cyber pendientes de sacarlos. El APR, los APRs. Empezamos con 607, ahora está con 445. Ha bajado un 27%, pero bueno, sigue estando muy por arriba del 120, que es nuestro criterio. Cyber, cuando entramos, tenía un valor, este token, de 4,45 y ahora vale 4,96. Ha subido un 11%. Muy bien, Ethereum también ha subido un 15%. Ya sabés que estamos en un mini mercado arsista. Tranquilos. La liquidez, pues ha ido disminuyendo de 2,31 a 1,8. Bueno. Y el TVL de la plataforma, empezamos con 67 millones y ahora mismo ha ido bajando y está en 45 millones. Bueno, sigue siendo interesante. La verdad que esta se ha portado bastante bien. Y aquí tenemos el resumen. ¡Beneficio total! De estos 975 con los que empezamos, hemos ganado 329. Vamos, ¿en cuánto tiempo? Del 8 al 22. ¿Qué son estos? 12 días, 14 meses, un medio mes. Tenemos un incremento de nuestra inversión de un 33,7%. Vamos, en estos 20 días, malamente. Bueno, 15 días. Y el APR, si siguiera así, sería de 800 y pico por ciento. ¡Tremendo! Esta no nos podemos quejar. Esta va fuerte y nos vamos a mantener en ella. Venga, y ahora vamos a ver la segunda en la que invertimos. Pero lo primero es, si os está gustando este vídeo, no olvidéis suscribiros, hombre. Darle a la campanita y dame un super like. Que no os cuesta nada y me hacéis un favorazo. Hay que hacer una comunidad fuerte. Venga, vamos a ver la segunda, que no es otra. Tena Finance. Esta, la anterior, la de Cibersuaz, era en la red de Arbitrum. Y esta está en la red de la BCC, de la Binance de Marchain. Vamos a ver cómo ha ido. Pues aquí tenemos... Nos metimos en el par BNB Chang, que tiene una PR ahora de casi 11. Un total estackeado de casi 38.000 dólares. Mi pool vale ahora mismo, pues, 1.000 dólares. Está quedado, sí. ¿Cuánto he ganado? Pues tengo aquí ganado, pues, sin reclamar, 10,57 dólares, que son 23 Tena. Muy bien, muy bien. Pero venga, vamos a verlo en el Excel, que es donde vemos la verdad. Bueno, entramos en el pool de Tena en el BNB Chang, el 8 de marzo. O sea, lo mismo que el anterior. Llevamos unos 14 días. Hicimos una inversión inicial de 983,7 dólares. Ahora mismo el valor son 1.000 dólares. O sea, un incremento 1,7%. Bien, no está mal. Hemos retirado ya 73,8 dólares. Y ahora mismo teníamos 22,87 Tena pendiente de retirar. El APR inicial fue 278 y ahora mismo estamos en 210. Bueno, muy por arriba de 120, que es el exigido. El token Tena ha bajado un 32% desde que invertimos. Cuando entramos valía 0,68 y ahora mismo vale 0,46. Eso no es muy bueno, ¿eh? El Chang, en el que estamos metidos en la pool, cuando empezamos valía 2,59 y ahora vale 2,4. Ha bajado algo, un 7%. El BNB, bueno, ya lo veis, ha subido, como toda la corrida que está habiendo ahora a nivel de todas las criptos, pues ha subido un 13%. La liquidez. La liquidez cuando entramos era 45.000 y ahora está en 38.000 dólares. Ha bajado un poco. Y el TVL del total de la plataforma Tena. Empezamos con 178 millones, que no es casi nada. Y ahora mismo está un poco por debajo de los 100 millones. Pero bueno, sigue teniendo un TVL fortísimo. Pero venga, vamos a las ganas ya. Beneficio total. Tenemos una cantidad de 100 dólares, que eso es un 10 y pico por ciento en medio mes. Muy bien. Si eso lo trasladamos a un APR anual, sería el 267%. Muy bien. Que, fijaos, coincide casi con lo que nos prometían. Muy bien. La verdad que de esta voy a aguantar un poco más, porque confío en el token Tena, confío en esta plataforma. Pero por ahora, segunda plataforma, segundo éxito. Y aquí tenemos la tercera plataforma, también en la BCC, que no es otra que Baby2Gesua. ¿Vale? Bueno, habíamos entrado en esta pool de BNBCHRP. Que ahora mismo tenemos, sin reclamar, 1,648CHRP, su token. La liquidez actual de esta pool es 32.900. El APR actual, 156. Ha bajado bastante. Pero bueno, sigue estando por arriba de 120. Y finaliza en 207.3 días. Bueno, nos falta bastante todavía para que finalice. ¿Cuánto es el valor que tenemos metido dentro? Eso lo podemos ver simulando un withdraw. 883 dólares, tenemos 883 dólares, tenemos ahora mismo dentro de esta plataforma. Bueno, venga, vamos al Excel y lo vemos con más lujo de detalle. Baby2Gesua, aquí entramos el 15 de marzo. Luego lleva 7 días. Entramos con la cantidad de 978 dólares. Y ahora tenemos 883. Casi un 10% menos. Las galancias. Hemos sacado 21 dólares. Y ahora tenemos CHRP, tenemos 1,63 token de CHRP. Bueno. El APR empezó con 225 y ahora está a 156, como hemos visto. Ha bajado un 31%. El CHRP lo compramos a 0,0052 casi. Y ahora mismo el precio es 0,0039. Ha bajado un 24%. Malo, malo. Bueno, el BNB ya sabéis que ha subido. La liquidez empezó con 31. La liquidez de este pool empezó con 31,8 y ahora está a 33.000 dólares. Bueno, esto se ha mantenido bien. Y lo que es el TVL de toda la plataforma de Baby2Gesua estaba cuando entramos en 48,5 millones y ahora está en 42,4 millones. Bueno, ha bajado un poco, pero no es peligroso. Pero venga, vamos al beneficio total. Hemos perdido de nuestro pool 74 dólares. Que eso es un 7,56% en estos 7 días, malamente. Que eso se convierte en una PR anual del menos 900, 394%. Malo, malo. No pinta nada bien. Y el CHRP este cada vez va más hacia abajo. Aquí podemos ver la evolución del token. Entramos sobre el día 15. Y ha ido bajando, bajando. Bueno, y la tendencia es ir a recuperar su resistencia que está aquí en 0,02. No me gusta nada. Pues ya no está cumpliendo nuestros criterios, así que la decisión está clara. No hay sentimiento, no nos enamoremos de nada, de ninguna plataforma me refiero. De lo otro, que cada uno se enamore de quien quiera. Así que nos vamos a salir, señores. Nos salimos de Baby2Gesua antes de que la cosa se ponga peor. Bueno, lo primero es recuperar los CHRP que tenemos. Ya está, realizado. Ahora vamos a hacer un withdraw del pool. El máximo, confirmar. Y nos vamos a Swag y en Liquidity. Cuando nos aparezca el pool, pues lo liquidamos, lo removemos, lo destrozamos en dos, lo partimos en las dos monedas y ya las tenemos otra vez. ¿Ok? Bueno, pues como hemos salido de una de las pools, de una de las plataformas, vamos a entrar en otra de también con el mismo criterio, de altísimo riesgo. ¿Ok? Pero bueno, este vídeo ya se está haciendo demasiado largo. Mañana lo veremos, pero os adelanto que es en la red que está ahora de moda, que está high total, en la red de Arbitrum. Mucho ánimo y ahora más que nunca, seguimos con alegría, siempre con una sonrisa. ¡Cripto fanáticos! ¡Adiós!